Soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir. Soy igual que tú. Solo quiero un espacio en el camino. Yo sabré qué hacer y contigo el camino andaré. Solo quiero una oportunidad para mostrar que soy capaz. Que puedo hacer lo mismo que haces tú. Que tengo en mí tanto que dar y así seguiremos juntos y el mundo será de los dos. Soy igual que tú. Como siempre, estamos en un programa más de Soy igual que tú. Esta vez dedicado al tema de accesibilidad. Ustedes se preguntarán qué significa esta palabra. ¿Qué quiere decir? En realidad no es nada complicado. Se refiere al derecho que tenemos todas las personas a poder utilizar los edificios, parques, restaurantes, colegios, hospitales, así como los servicios de comunicación e información, sin tener que realizar esfuerzos extraordinarios. Milagros tiene siete años, aún camina del brazo que la guía, aún no sabe que hay cerca de tres millones de peruanos con discapacidad, según la Organización Panamericana de la Salud, y que muchos de ellos no salen de sus casas porque tienen miedo a enfrentarse a una sociedad con barreras. Me da miedo que vaya a atropellar algún carro, ¿no? Sin embargo, ese miedo es lo que Milagros no quiere sentir nunca. Ella no imagina ser ignorada. Quiere conocer una ciudad que piense en ella. Hay unos carteles muy bonitos que dicen Lima, una ciudad para todos. Definitivamente esa es la peor mentira que yo he escuchado porque esta ciudad no es una ciudad para todos. ¿Cuántas iglesias son accesibles en un país mayoritariamente católico? ¿O cuántos templos, para no hablar de iglesias, son accesibles? Sin embargo, no solo basta con una infraestructura accesible, sino segura y bien señalizada. Ahorita ya el término que se utiliza es discapacidad, ¿no? Minus válidos, pues, al menos yo lo entiendo como que valemos menos que otros, ¿no? Y no es así. Uno tendría que ir a buscar las rampas, más que todo, ¿no? Pues yo estoy acá y yo no sé si para este lado habrá una rampa, ¿no? Pues sería bueno poner una señalización, ¿no? El acceso a la salud es un derecho, el acceso al empleo es un derecho, y todos estos derechos son vulnerados al no existir las suficientes condiciones de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan acceder a estos servicios. Toda infraestructura de uso comunitario, público-privado de uso público, que se haya construido después de enero del 2003, es decir, después de la promulgación de la ley 27.920, que establece sanciones por el incumplimiento de las normas de accesibilidad, deberá estar dotada de acceso a ambientes e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad, y las infraestructuras construidas tienen un máximo de dos años para adecuar sus instalaciones. Así, con un diseño universal, quizás los más pequeños puedan gozar mañana de una sociedad libre de barreras, de una sociedad para todos. Como dijimos, accesibilidad no es sólo sobre acceso físico, también es sobre acceso a la comunicación. Ligeros movimientos, dedos describiendo la escena, y recordándole que sólo escuchando a esa mano, podrá conocer el mundo exterior, pues el único sonido que desde algún tiempo conoce, es el del silencio. Imágenes que rondan por su mente, y que hoy se ve obligado a traer de vuelta, para reemplazar la oscuridad que quedó en sus ojos, cuando se apagaron. José, John, Kuhn y su familia, han encontrado en la danfilología, un instrumento de comunicación eficaz a través del contacto con las manos, que lo ha llevado a tener un singular estilo de vida. Nicolás es sordo, mudo de nacimiento, su única forma de comunicación, es a través del lenguaje de señas, pero veamos, qué ocurre cuando trata de tomar contacto, con el resto de personas. Buenas tardes, un favorcito, ¿llegaron a entender al joven que estaba tratando de comunicarse con usted? ¿Con nosotras? Sí. ¿En qué momento? ¿El joven que hizo lenguajes de señas para comunicarse con usted, ¿llegaron a entenderlo? No, no le podría decir eso, a mí no me he percatado. Nicolás podría en estos momentos encontrarse en una emergencia, y estar pidiendo ayuda, pero nadie lo entiende. El lenguaje de señas es otro método de comunicación, que puede aprenderse en un plazo de dos a seis meses. Desde el siglo XVII, se empezó a gestar en Europa como método de enseñanza para sordomudos, y en 1864, se abrió la primera universidad para sordos en Norteamérica, la misma que reconoció por primera vez el lenguaje de señas como la lengua de las personas sordas. Existen diversos métodos para comunicarse. Lo importante es identificar cuáles se ajustan a las necesidades de cada uno. Los métodos son distintos, pero con un solo fin. Lograr una comunicación plena entre todos y para todos. Porque hay personas que oyen y ven diferente, pero sienten la misma necesidad de comunicarse. ¡Gracias!